El Producto Interior Bruto de Castilla y León registró un incremento del 3,4% en términos interanuales, que es una décima menos que en el trimestre anterior. Y la variación intertrimestral se sitúa en el 1% en este periodo. Esto muestra cómo la economía regional ha alcanzado un crecimiento positivo, similar al de España, en este primer trimestre, y unos crecimientos notablemente superiores a lo que ha ocurrido en la zona euro y en la Unión Europea. En la zona euro el crecimiento en este primer trimestre ha sido del 1,5% y en la Unión Europea de los 28% del 1,7% según los datos hechos públicos por Eurostat. En cuanto a los indicadores, por el lado de la oferta, es decir, siempre analizamos oferta y demanda. Por el lado de la oferta, saben que se refiere a los sectores que conforman la economía de Castilla y León. Se produce un crecimiento del valor añadido bruto en todos los sectores, en términos interanuales, con la excepción de las ramas energéticas. Así, en el sector primario, la variación es del 2,5%, con un crecimiento de la producción agrícola y un menor crecimiento de la producción ganadera. Según el avance que tenemos, el último disponible de la producción de cultivos de la campaña 15-16, se refleja un crecimiento de la producción agrícola que es superior al de la campaña anterior. En el sector ganadero se produce también un aumento de la producción, pero es inferior al anotado en el trimestre precedente. En cuanto al valor añadido bruto de la industria, registra un incremento del 6,8% en el primer trimestre del año, que es superior al observado en el periodo anterior, el año anterior. Y es consecuencia de una aceleración del crecimiento de las ramas manufactureras y de una menor contracción de las energéticas. Las ramas energéticas decrecieron el 1,3%, o sea, sigue negativa, es el único sector que les decía que sigue negativo, pero es menor ese decrecimiento que en el trimestre anterior, que era del menos 4,7%, porque ha habido una menor contracción tanto del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, como de las ramas extractivas. Las ramas manufactureras presentan un incremento del 8,2%, que es superior a la registrada en el trimestre anterior, que era de un 6%, y se debe fundamentalmente a que crecen las ramas que tienen mayor peso en la industria, como son el material de transporte y las alimentarias. El sector de la construcción se anota un menor crecimiento en este trimestre del 1,1%, el cuarto del 2015 creció el 3,1%, y es consecuencia de la menor actividad en la edificación no residencial y de la obra civil. Y, por último, el sector servicios se desaceleró siete décimas, o sea, sigue en positivo, pero se desacelera, y pasa del 3,3% al 2,6%, como consecuencia, fundamentalmente, del menor crecimiento registrado en las dos ramas que tienen los servicios de mercado y en los de no mercado. En los servicios de mercado se incrementan el 3,2% frente a un 3,4% del trimestre precedente, y el valor añadido de los servicios de no mercado crece el 1% y el anterior trimestre creció el 3%. Esto es el análisis que podemos hacer por el lado de la oferta. Por tanto, crecimiento de todos los sectores, con la excepción de las ramas energéticas, que siguen decreciendo, pero lo hacen a menor ritmo que lo hacían en el trimestre precedente. En cuanto a la demanda, se produce una reducción de tres décimas en la aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB hasta los 2,4 puntos porcentuales. El otro gran componente de la demanda es el sector exterior, que incrementa en dos décimas su aportación hasta un punto. Dentro de lo que es la demanda interna, diferenciamos el gasto en consumo final y la formación bruta de capital y la variación de existencias. El gasto en consumo final se incrementa el 2,3%, que son seis décimas menos que en el trimestre anterior, como resultado de que se mantiene el consumo de los hogares en 3,7% y cae el gasto del sector de las administraciones públicas. Frente a un aumento que tuvo el trimestre anterior del 0,5, pues ahora se convierte en negativo y está en el menos 1,7%. En cuanto a la formación bruta de capital, es decir, la inversión, experimenta una subida del 2,8%, que son cinco décimas menos que en el trimestre anterior. Se desacelera la formación bruta de capital. Y dentro de esto, como digo, tiene dos componentes, la variación de existencias que ahora tiene efecto neutro en el PIB, y la formación bruta de capital fijo. Y dentro de la formación bruta de capital fijo, que tiene un crecimiento del 2,8%, que es inferior al 3% que tenía en el trimestre anterior, se produce una desaceleración tanto en los bienes de equipo como en la construcción. La inversión en bienes de equipo se incrementa, un nada despreciable, 5,3%, pero es menor que lo que ocurría en el trimestre precedente, que se incrementó el 10%. Por su parte, la inversión en construcción registra en este trimestre una tasa de variación del 1,1%, también positiva, pero es inferior a la del trimestre anterior, que era del 2,4%. Y, por último, como decía, la variación de existencias tiene un efecto neutro. El otro gran componente por el lado de la demanda es la demanda exterior, lo que procede del sector exterior. Esto presenta una aportación positiva de un punto al crecimiento del PIB en el primer trimestre, que son dos décimas más que en el periodo anterior, es decir, se acelera lo que es la demanda externa. Y es consecuencia de un menor aumento tanto de las exportaciones totales, que se aumenta en el 3,3% frente al 3,8%, pero hay un mayor descenso de las importaciones, es decir, tenemos un saldo más positivo, que las importaciones incrementan el 1,9% frente al 2,3%, que se incrementaron en los tres últimos meses del año. La demanda exterior siempre se hace no solo con las exportaciones, que tiene exportaciones al exterior, a los otros países, sino también son las ventas que se hacen a otras comunidades autónomas, las ventas y las compras. De ahí que no coincida con lo bien, vamos, que, por ejemplo, se han desacelerado cuando las exportaciones a terceros países, como saben, han ido muy bien. Pero es que se computa todo, lo que se vende a otras comunidades y lo que se vende al exterior. Y, por último, esta contabilidad, esta marcha de la economía, tiene su reflejo en el empleo, que se mide, como saben, con una variable distinta, como lo hace también España y lo hace Eurostat, en una variable distinta, que no es ni la EPA ni el paro registrado, es empleos, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Esto refleja un incremento interanual del 2,5%, frente al 3,8% del trimestre precedente, con aumentos en todos los sectores, excepto en los servicios de no mercado. Los servicios de no mercado saben que son fundamentalmente las administraciones públicas. lo que supone la creación de 23.429 puestos de trabajo, más que en el mismo trimestre del año 2015. Estos son los datos principales, vamos, los datos más importantes, creo que todos, de la contabilidad del primer trimestre del año 2016. Estos son los datos más importantes.